Hola, ¿qué tal? Soy Insuriel con las informaciones meteorológicas para este domingo 19 de noviembre 2023. Hemos visto cómo en las últimas 48 horas se han desarrollado precipitaciones importantes en República Dominicana, dejando como consecuencia inundaciones severas y también desbordamientos de ríos y cañadas en gran parte del país. Muchas comunidades están aisladas en este momento por esos eventos que se han desarrollado por la influencia de un disturbio atmosférico que ha tenido su tránsito por el Mar Caribe, justo sobre Jamaica, también al este de Cuba, donde perdió las posibilidades de ser una tormenta tropical. Ese disturbio generó un campo nuboso muy amplio que también aportó fuertes precipitaciones en Haití y esa nubosidad estuvo incidiendo en gran parte del territorio dominicano y así ha generado estas precipitaciones. En las últimas horas hemos visto cómo ha disminuido el potencial de lluvias. No obstante, el peligro no ha pasado en el territorio nacional. Hemos visto cómo en el transcurso del mes de noviembre se ha estado estableciendo en los últimos años una anomalía, un patrón meteorológico más lluvioso y es por eso que en los últimos años, en noviembre, algunos eventos importantes se han desarrollado en República Dominicana. Lo hemos visto ahora, en este 2023, lo vimos el año pasado, el 4 de noviembre, que afectó la capital dominicana con inundaciones históricas, pero también en años anteriores, 2019, en el 2016, casi el mes de noviembre completo, con precipitaciones principalmente en la región del Cibao. Así que tenemos este nuevo comportamiento, este nuevo patrón atmosférico, debido a que nos encontramos en la transición de la época cálida a la época más fresca en la región del Caribe y esto eleva el potencial de las precipitaciones. Aumenta la humedad tanto en el Mar Caribe como en el Océano Atlántico y por supuesto que República Dominicana es afectada principalmente por estos sistemas meteorológicos. En el Mar Caribe, los sistemas de bajas presiones, pero al norte de nuestra región, los frentes fríos y las vaguadas. Así que hemos tenido este disturbio atmosférico moviéndose sobre nuestra zona de pronóstico y aportando estas precipitaciones. Ahora vamos a experimentar una reducción de las precipitaciones y de la nubosidad, pero mucha atención porque el suelo está saturado de agua en gran parte del país y también algunos ríos tienen una corriente importante, así que podríamos ver más desbordamientos de ríos y cañadas durante las próximas 24 horas. De hecho, durante las próximas tardes y noches se mantendrá este panorama lluvioso porque también estará uniéndose a nuestra región un sistema frontal que ya a partir de mañana se ubicará muy cerca de nuestro país y también una nueva vaguada. Ahora en el transcurso de la mañana, algo de nubosidad en el litoral caribeño, en el sur, sureste, también hacia el este del país y hacia el suroeste. Esto también estará ocurriendo cerca del mediodía por la humedad que se encuentra en nuestra región. Son los remanentes del disturbio atmosférico combinándose con los vientos húmedos. Después del mediodía y en el transcurso de la tarde, tendremos las posibilidades de más precipitaciones concentradas hacia el sureste, hacia el este y parte del noreste. Un incremento nuboso hacia el suroeste, zona fronteriza también hacia el noroeste y parte de la cordillera central. Incremento de las precipitaciones hacia la región norte. Al final de la tarde, el modelo de pronóstico está presentando como la vaguada ya estaría acercándose a nuestra región. Más humedad va a concentrarse, a desarrollarse en la región del Caribe central y es por eso que vemos la continuación de las lluvias hacia el sureste, hacia el este y noreste. Pero precipitaciones en incremento hacia el norte, cordillera central, noroeste, zona fronteriza también hacia el suroeste con posibles descargas eléctricas porque todavía tenemos bastante humedad en el mar Caribe y temperaturas calientes en nuestra región que incrementan las posibilidades de estas descargas eléctricas. En las últimas 24 horas hemos visto este flujo de vientos desde el sur, aumentando así la sensación térmica calurosa en gran parte del territorio dominicano. Vamos a ver para la noche que presenta el panorama meteorológico. Así que mucha atención porque ahora las lluvias estarían presentes, las más significativas hacia la región norte. Permanecen en la cordillera central, noroeste, zona fronteriza también hacia el suroeste y hacia el sur donde podrían seguir estas inundaciones y posibles desabordamientos de ríos y cañadas. Vemos que hacia el sureste podrían desarrollarse algunas lluvias dispersas y hacia el este del país permanecen estas posibilidades de precipitaciones. Al final de la noche vamos a experimentar núcleos nubosos especialmente hacia el este del país, noreste, sureste, también hacia la región norte, hacia el sur, parte del suroeste y la zona fronteriza hacia el noroeste. El potencial de precipitaciones estará presente en República Dominicana. Ahora vamos a ver el pronóstico extendido. Para este lunes vamos a experimentar un cambio significativo en cuanto a la incursión de los vientos que estarán llegando esta vez desde el norte. Esto será posible a la influencia de un sistema frontal que va a acercarse a nuestra zona de pronóstico luego del alejamiento del disturbio meteorológico que ya se habrá desplazado hacia el Atlántico Norte. Así que esos vientos del norte estarán empujando aire fresco hasta República Dominicana para refrescar también así el ambiente en gran parte del país, pero sobre todo hacia la zona montañosa. Por los efectos del frente frío y de una vaguada van a extenderse las precipitaciones y así que mucha atención porque el potencial de lluvias y de inundaciones estará presente al inicio de la semana laboral. Vemos que hacia el sur, hacia el sureste y hacia el este del país permanecen estas precipitaciones importantes, así también hacia el noreste, la región norte, cordillera central y hacia el suroeste y parte de la zona fronteriza. Gran parte del territorio dominicano con estas precipitaciones asociadas ahora con una vaguada y un sistema frontal. También veremos descargas eléctricas y algunas ráfagas de viento. Esto estará ocurriendo en el transcurso de la tarde y de la noche de este lunes. Vamos a ver el martes que presenta el panorama meteorológico para República Dominicana. Los vientos seguirán llegando desde el noreste, en ocasiones desde el norte, por lo tanto el ambiente seguirá fresco en gran parte del territorio dominicano. El frente frío se ubicará justo sobre República Dominicana, así descendiendo las temperaturas principalmente en las noches y madrugadas, pero también en el día vamos a experimentar un refrescamiento del ambiente. Por la vaguada van a permanecer las precipitaciones hacia el norte, cordillera central, noroeste, pero sobre todo las más fuertes hacia el suroeste del país y también hacia el sur. Siguen las lluvias hacia el sureste, hacia el este y también hacia el noreste con algunas descargas eléctricas. Vamos a ver el miércoles el panorama meteorológico está presentando la vaguada también establecida todavía en el noreste de nuestro país y es por eso que en la tarde y en la noche van a continuar las lluvias moderadas hacia el noreste, hacia el norte, cordillera central, también hacia el sur, hacia el sureste y algunas comunidades del este. No se descartan algunos aguaceros dispersos hacia el suroeste del territorio dominicano. Para el jueves el panorama seguirá presentando algunos núcleos nubosos sobre la región del caribe central y sobre república dominicana. Es por eso que podrían permanecer algunas lluvias dispersas en la tarde y en la noche hacia el sureste y hacia el este, pero también hacia el noreste, parte de la cordillera central, algunas comunidades del suroeste, también del noroeste y la región norte. Vamos a ver el viernes, ya finalizando la semana laboral, el panorama se tornará parcialmente nublado en sentido general sin descartar algunos aguaceros por los vientos húmedos, sobre todo hacia el noreste, hacia el este y también hacia la región norte, cordillera central, parte del noroeste y parte del suroeste. Así que tendremos este mismo panorama meteorológico. No bajemos la guardia porque el suelo está saturado de agua en gran parte y cualquier precipitación que ocurra durante los próximos días estará elevando el potencial de inundaciones y desbordamientos de ríos y cañadas. Vamos a finalizar con las informaciones astronómicas para hoy. El sol con su salida a las seis y cuarenta y nueve de la mañana se ocultará esta tarde a las seis y dos pm. Tendremos once horas con trece minutos de luz solar. La luna con su salida a las doce y treinta y nueve de la tarde. Se ocultará a las doce y diez de la madrugada de mañana. Está en fase creciente con treinta y nueve por ciento de su superficie visible e iluminada. La temperatura mínima para hoy, veintitrés grados Celsius. La máxima para esta tarde, treinta y un grados con una sensación térmica de treinta y seis grados Celsius. El contenido de humedad de ochenta y seis por ciento. Estas han sido las informaciones meteorológicas. A ritmo de la ciudad y en cada rayo de sol, la música que se escucha la pone tu corazón. Un canto lleno de esperanza nos une como nación y llena de gente buena que vive con emoción. A ritmo porque se sueña, a ritmo porque lo logra, a ritmo porque tú ríes, a ritmo porque crecemos. A cada día que pasa, ponle toda tu pasión, verás como estando unidos, el futuro será mejor. A ritmo porque se mueve, a ritmo porque vivimos, a ritmo porque celebro, a ritmo porque lo haremos. Cada paso que damos juntos, marca el ritmo para construir un mejor futuro para todos. Popular, a tu lado siempre. Popular, a tu lado siempre. ¡A tu lado siempre. Cada día de la hora y a tu lado siempre se sabe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.